El rey Felipe VI se ha reencontrado este martes en Londres con su padre Juan Carlos I, con motivo del homenaje que la familia real británica ha hecho a Constantino de Grecia. Tras su último encuentro privado el pasado 20 de diciembre, el rey y su padre llevaban sin protagonizar una imagen juntos precisamente desde el entierro del hermano de la reina Sofía. Y es que pendiente en todo momento del emérito, don Felipe le ha ofrecido su brazo para ayudarle en varios momentos del acto, confirmando la buena sintonía de la familia real española, tras varios años de sombras y luces por las polémicas protagonizadas por el emérito. Una nueva cumbre de la realeza europea, donde a pesar de la ausencia del rey Carlos III por el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo, la reina Camila ha ejercido de anfitriona en un acto religioso que no se han querido perder numerosos representantes de las diferentes casas reales del viejo continente, entre ellos la reina Nor de Jordania o la casa real griega que ha estado representada al completo. Y además de los reyes Felipe y Leticia o Juan Carlos I y la reina Sofía, en cuanto a la familia real española hemos podido ver a la infanta Elena y a la infanta Cristina del brazo de su primogénito Juan Urdangarín.